Conozcanse con Miguel Lago Buenas noches, lo primero. Decía Aristóteles que el ser humano es un ser social. Quizá el problema está en que yo llevo casi 40 años llevándole la contraria, porque realmente muy, muy, muy social no soy, lo reconozco, soy muy de mi casa. Hay gente que dice que los amigos de verdad se pueden contar con los dedos de una mano. En mi caso, pues tengo que decir que me sobran muchos dedos. No he tenido habilidad a la hora de conocer a gente, lo tengo que reconocer. Y yo creo que parte de eso es lo que nos ha llevado a montar este show. Hoy aquí en vuestro canal de Twitch favorito, Comedy Room, que es Conozcanse. Un, como dicen en los pedantes, un talk show que sirve para que vosotros podáis conocer más a dos personajes ya muy conocidos, pero que no se conocen entre ellos y que lo van a hacer aquí en directo, en este programa única y exclusivamente movido por la curiosidad. Así que arrancamos y muchas gracias por vernos. Bienvenidos, Travis Bertz y Juan Gómez Jurado. Hola. Hola. Estamos cumpliendo, ¿no? Porque esto es un poco first dates. Sí, un poco. Estamos cumpliendo esto porque vosotros personalmente no os conocéis. Yo, o sea, me he sentado y me han puesto a Travis aquí delante y eso es todo lo que sé de ella. No sé absolutamente nada de ti. Qué guay, qué guay. Absolutamente nada de nada. Llega ya, si lo repites tanto que llega a ser hasta faltón. Mira, te voy a decir la verdad. No tengo ni la idea. Pero claro, es que ahí está el rollo. Porque yo, por ejemplo, yo sí te conozco un poco a ti. Tampoco de volvernos locos, pero sí te conozco un poco a ti. Pero tampoco conozco de nada a Travis. Le he conocido esta tarde hace un ratito y no he querido interactuar mucho. Evidentemente, tú de Juan sí sabes algo. Bueno, algo... Porque has mirado en internet. Sí, la verdad que sí. Pero tienes que prohibirle a los invitados a partir de hoy. Nos toca ejercer de padrinos, Travis. Vale, hay que hacer normas, ¿no? Claro, yo creo que eso es lo bueno. Es que nosotros hoy podemos mear el territorio. Entonces, lo que nosotros digamos a partir de ahora, este señor lo va a recibir porque ahora está muy nervioso porque se está estrenando. Bueno, estoy histérico. Pero estoy histérico por tenerte a ti, Juan. No es por otro motivo. Y yo creo que me molaría que dijéramos cosas para que se las apunte y las haga. Establecer un poco normas, ¿no? ¿Sabéis qué pasa? Que es que una de las preocupaciones que teníamos a la hora de hacer este show era la siguiente. Teníamos la premisa, o la idea tuvimos, de que no supieseis con quién veníais. Pero claro, eso es un ejercicio de valentía o de inconsciencia, no sé cómo llamarlo, que muchísimos de los personajes con los que hemos contactado no están muy dispuestos. Por eso que se... Pues mira, ya me sale la primera pregunta. ¿A ti te da miedo conocer gente, Travis? ¿O te gusta? No, yo soy bastante abierta porque al final me parece que de todo el mundo puedes sacar algo curioso, ¿no? Yo soy un poco buscadora de que pasen cosas, entonces me viene muy guay conocer gente que no sé quién es. Bueno, pues mira, pues hacemos una cosa. Yo creo que para empezar que es lo suyo como si estuvieramos en la mesa de una boda. ¿Sabes cuando vas a una boda y coincides con gente que no conoces? Así que voy a romper yo el hielo presentándome. Travis, diciendo dos cositas de mí. Travis, yo soy Miguel Lago, una estrella. Sí, lo sé. Ahí lo tienes. Eso sí lo sé, o sea, como las principales características... Me gusta mucho que una de mis principales características sea ser una estrella. Pero a ver, Miguel, no tiene ningún mérito. Tú sales en la tele. O sea, lo difícil es nosotros que... A ver, tú eres un tío que sale en la tele y nosotros somos artistas, tío. Entonces, aquí hay una... Claro, pero artista es Travis. Una pregunta. Uy, uy. ¿Tú cómo te sientes cuando dices soy artista? Bien, y te explico por qué. Es muy fácil que caigamos en esa mierda del síndrome del impostor. Constantemente. Uy, desarrolla. Para aquellos que no sabemos qué es el síndrome del inspector. Del inspector Gatset, ¿no? Por ejemplo. Mira, te lo voy a explicar con sentimientos. ¿Tú alguna vez has hecho alguna cosa que te ha salido bien? Sí. ¿Te han aplaudido? Sí. ¿Tú sentías que no te merecías esos aplausos? Sí. Eso es el síndrome del impostor. Amigo. Y cualquier persona que no se enfrente a un escenario, a la gente, al público, al pilotito rojo de ahí, cada vez que se enfrenta a eso con el síndrome del impostor, es que no se está cuestionando a sí mismo. Entonces, por tanto, no está haciendo las cosas bien. Porque en el momento en que te lo crees es cuando estás perdido. Mira, Miguel. Pero bueno, a mí lo que me pasa es que me da la sensación de que me están aplaudiendo menos de lo que me merezco. ¿Ves? También pasa eso. ¿Verdad? También pasa. Hombre, claro. Pero ¿por qué nos ponéis en pie, por ejemplo? Total. Es una cosa que me pasa a mí mucho en el teatro. ¿Por qué no me recibís en pie al entrar? A mí me pasa, además, como de un segundo a otro. Es como un cambio, pum, radical. En un segundo pienso que no me merezco el aplauso que me están dando, pero cuando diviso el fondo y veo que la gente no se ha levantado, pienso, esos cabrones, ¿por qué no se han levantado? Si acaban de haber hecho una de mi vida. Si a partir de ahora yo el resto del programa lo hago de rodillas, porque claro, estoy en presencia de la divinidad. No de la divinidad, pero bueno, si uno es bueno en lo suyo tendrá que decirlo, Juan. Macho, a mí no hay cosa que me dé más asco que un falso modesto. Ah, no, no. Como Penn Guardiola, hoy esta gente. La modestia no existe. Hombre, entonces, si hemos hecho un ejercicio, pues en este caso Travis cuando canta, o yo cuando hago mi show, y está bien hecho, pues que se rían, y que aplaudan, y que se emocionen. Pero es muy sano creer o estar cuestionándote a ti mismo todo el rato. Creo, ¿eh? Y entonces, yo creo, la pregunta de hecho Travis es súper inteligente, porque dice, tú te consideras artista, es que es muy jodido decir eso de ti mismo. Pero fíjate, yo, ¿cómo me consuelo para decir eso? A ver. Arte viene del griego tecnos. Es que arte en griego es tecnos, ¿no? Y no es más que la aplicación de una técnica. ¿Cuánto te ha costado manejar eso que tienes ahí al lado? Bueno, estoy todavía en ello, ¿eh? No creas. Falsa modestia. No, 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 para nada. Es una realidad. Y esto, pues tú cantas, ¿no? Sí. Y esto de aquí, ¿cuánto te ha costado manejarlo? Pues igual, estamos en un camino. ¿Y esto de aquí? Eso ya se ha perdido. Llegué a un punto, un momento álgido que lo controlé y luego ya tiro millas. Pero me entiendes, ¿no? Sí. Al final es eso. Yo una vez, a mí me puse una guitarra en la mano y no fui capaz de mover los dedos por los trastes. Entonces, pero entiendo lo que hay que hacer para mover los dedos por los trastes. Entonces, eso es un artista al final. Es alguien que coge una técnica, la domina y luego hace algo con ello. No estoy para nada de acuerdo, Juan, contigo. Yo tampoco, ¿eh? Para nada, ¿verdad? Porque ha obviado, mira, ha obviado el alma. Total. ¿Verdad? Es verdad, lo ha hecho. Pero igual porque todavía no había terminado. No lo sé. No, ya me he acabado. Gracias, Travis. Eres muy amable. Tío, te la ha dejado ahí de venga, regala. No, no, no. Sí, tío, te la ha dejado de gol. De verdad, ella ha sido una auténtica dama y yo no he podido aprovecharlo porque no le quería mentir. O sea, nos estamos conociendo. No, no, no. O sea, quiero decir, había terminado porque en realidad no creo en nada más que eso. Pero entonces, ¿te parece lo mismo de artista que de artesano? Es que yo soy más artesano, en realidad. Pero si dices artesano, pues la gente cree que lo que estás haciendo son quesos, ¿sabes? Pero, Juan, ¿un escritor no es un artista? Es que es una palabra que te tienen que colocar los demás. Pero cuando antes, Travis, me decía, tú te consideras un artista, yo decía, desde el punto de vista en el que yo entiendo el arte, sí. No sé si me estoy explicando. Hombre, pues mira, te la voy a colocar yo, en realidad. O sea, ¿sabes que yo soy licenciado en filología hispánica? Yo me licencié en filología hispánica, Travis, por tener algo seguro, por si lo delaté. No salía bien, ¿no? No salía bien. Todos lo hemos hecho, todos lo hemos hecho. Saber que tengo ahí una cosita que hago, ¡pah! Y empiezan a traerme la pasta, ¿no? Y yo me acercaba, cuando estudiaba literatura, Juan, yo me acercaba a los escritores y a las novelas que leía. Yo tenía en todo momento la sensación de que me estaba acercando a un artista. Nunca tuve la sensación de que me estaba acercando a una persona que conoce las reglas, entre comillas, matemáticas, de cómo construir un relato. Es que no va por ahí. Pues explícate bien, cojones, que nos estás... Bueno, estamos haciendo aquí un equipo contra ti. Explícate bien. Es la primera vez que me pasa, por otro lado. Hombre, Juan, es que que yo te tenga que decir, Juan, no te estás expresando bien, es de traca. A ver. A ver. Da igual lo que haga Travis. Si desafina, le tirarán tomates. O sea, tú puedes poner toda la alma del mundo. Puedes tener toda la intención del mundo. Pero si desafinas, te tiran tomates. Da igual lo bien que cante. Da igual lo bien que domine la técnica. Si no tiene alma, si no tiene un discurso, si no tiene algo que decir, eres un cantante de Operación Triunfo. Ahora sí. Travis, que es un artista. Hijo de puta. Yo sigo sin estar, de acuerdo. Vale, ¿por qué? Y hay buenos ejemplos. O sea, pues por ejemplo, Kurt Cobain, en muchos de los conciertos que hacía, salía haciendo lo que se le ponía en... Puedes decir cojones. En los cojones. Y para mí seguía teniendo un mogollón de arte lo que hacía. Y estaba súper desafinado, cantando mal, una octava por debajo del registro de la canción. Pero eso lo entiendes tú, yo no. Perdona, pero España ha entendido perfectamente a Lola Flores, ¿eh? Vale, pero el lema de Lola Flores... El lema de Lola Flores cuando la presentaron en Nueva York era... No sabe cantar, no sabe bailar, no tiene gracia, no se la pierdan. Eso era el lema que ponía en el cartel y apareció en el New York Times. Pero tú puedes entender que está una octava más debajo, pero yo soy un inculto musical, yo no tengo ni puta idea. Pero tú ves a un tipo ahí haciendo... Y dices, vale, a este tipo le he pasado. Pero a lo mejor, o sea, él seguía teniendo como ese magnetismo que yo creo que solamente tiene cierta gente, ¿no? Que tiene como ese ángel, ese duende que lo llaman, ¿no? Y para mí eso es un artista. Y es la diferencia de una persona que domina una técnica y sabe tocar de puta madre, pero yo no lo considero un artista porque voy a un concierto y me aburro, por muchos fuegos artificiales que haya, ¿no? Para mí hay una cosa, una especie de magia, una especie de duende, que es lo que diferencia a lo que yo considero un artista para mí. Pues tienes razón, me voy a cambiar de bando. Vale, yo soy un artesano y... Pues tráeme dos ballets. No, no, yo con eso tampoco estoy de acuerdo, para nada. ¿Crees que tiene algo que ver el éxito? Que nos resulta mucho más fácil considerar artista a alguien que realmente lo está petando que a lo mejor a un pequeño cantador de un tablao o al que canta en un hotel de Benidorm? Socialmente, total. Sin ningún género de dudas. Sí, total, es así. Hasta que otros no dicen que... Otros que de repente tienen ese poder dicen, esta persona es un artista, ni siquiera yo creo que nos atrevemos a considerarnos eso. Por eso te preguntaba, ¿qué de repente te hace dar ese paso de decir, si me considero un artista? Más allá del éxito que puedas tener o no, sino a nivel personal, que es lo que te hace decir, hostia, yo me atrevo a decir que soy un artista. Pero es que tú, ahora mismo yo me siento mal, porque tú con tus inteligentes preguntas lo que estás haciendo es destruir el chiste con el que yo pretendía humillar a Miguel Lago. Joder, lo siento, lo siento. Intentaba compararle a él, que sale la tele, con nosotros, que hacíamos cosas valiosas. Pero claro, me ha machacado, Travis, porque efectivamente ha desmontado el chiste. Qué recogida de cable. Total, pero ha sido inteligente por su parte. Pero mira, tú cuando empezaste a considerarte artista, a tener conciencia de que lo eras, incluso te digo más, a decirlo, a decir, no, mira, yo soy un artista. Pues a raíz de la pandemia, yo creo. Pero no hubo un momento en el que de repente lo considerase, simplemente dije, pues sí. Cuando tienes que hacer papeles, cuando tienes que poner profesión, ¿verdad? Tienes que hacer papeles en el banco donde sea profesión. No, no viene, viene como cantante o que era lo otro de lo que yo estoy dada de alta. Yo cotizo en el régimen de artistas y toreros. Creadora de eventos y cantante. Creadora de eventos y cantante. ¿Tú tienes ahí escritor como epígrafe para declarar? Yo estoy dado de alto como cómico. ¿En serio? ¿Te imaginas? Caricato, de verdad, te lo digo. ¿Sí? No, cuando yo me di de alta no había epígrafe de escritor. Así que no sé si ahora, porque el otro día alguien me insinuó que sí que ya se había hecho, porque yo me quejaba no hace mucho, entonces no lo sé. Bueno, yo monté una en la SGAE porque no había epígrafe para registrar monólogos de humor. Había de chistes. Pero en la propiedad intelectual sí, ¿no? No, pero no había epígrafe concreto. Entonces, bueno, fuimos allí varios y lo conseguimos. Pero te quería lanzar una variante más. Yo siempre me he definido como cómico, cuando me preguntan cómico. Y yo empecé a utilizar la palabra artista precisamente para transmitir, o al menos es lo que intentaba o lo que intento, transmitir al público general o a la sociedad que los que nos dedicamos a la risa también somos artistas. Porque es la eterna cosa de la comedia es un género menor en relación a dentro de las artes. Entonces creo que es una palabra tan bonita además que hay que utilizarla más. ¿Puedo decir algo? Puedes decir lo que te dé la gana. Creo que hay palabras, voy a poner un ejemplo del inglés, porque es el único sitio donde creo que voy a ser capaz de explicarme. Hay palabras que se contaminan, se van llenando de mierda. O sea, por ejemplo, ¿tú sabes inglés? Bien. Me deciendo. Pero tú sabes, a lo mejor sabes esto. Sabes que lo que era al principio water closet, que por eso aparece el WC que nos indica que hay un cuarto de baño ahí, se convirtió después en restroom, luego se convirtió en Lu, luego se convirtió en... ¿Sabéis qué? ¿Por qué? Porque las palabras como se llenaban de mierda, nunca mejor dicho. Sí, el ejemplo es literal, sí. Tenían que ir cambiándolo hacia una palabra nueva que ya no fuera, digamos, tal. Y yo creo que artista es ese tipo de palabra. Porque artista de repente te suena a que eres Lola Flores si vas a pedir 18 millones de ramos de rosas en tu camerino para sentirte... ¿Me estoy explicando? Total, totalmente de acuerdo. Además, artista ya no significa nada. Por eso yo tengo como un poco ese conflicto interno con considerarlo... A mí me gusta que los americanos tienen performer, que me gusta mucho. Intérprete, sí. Bueno, lo más parecido, ¿no? Sería... Sí, pero aquí no se usa mucho, ¿no? Intérprete. Es que intérprete es un actor o actriz, ¿no? Intérprete es un artesano. Bueno, el debate no se está quedando guay, que conste que lo agradezco un montón. Pero ya que sacabas el tema de la mierda... Juan, ¿cuál es...? O Travis, lo primero en lo que te fijas es cuando conoces a alguien. Mira, voy a romper el hielo, yo en los zapatos. Si los tienes sucios, no me interesa seguir hablando con esa persona. No, no, ya me fijé antes para decidir hacer este comentario. Lo primero, ha entrado una persona... Que además ahora es mucho más difícil, porque vienen embozados. O sea, solo ya... Media cara ya no se la ves. Ya. Pero cuando conoces a alguien, Travis, ¿qué es lo primero en lo que te fijas? Yo ahora soy fetichista de las manos, así que de las manos. ¿En las manos? Sí. ¿Qué hace una mano bonita, Travis? ¿A mí? Sí. Depende de cómo se maneje. ¡Jue! Te la ha pillado literal, Juan. Es que no manejas bien las palabras, Juan. He dicho mano, no parte de la mano, pero sí es verdad. O sea, quiero decir, una mano bonita. Por ejemplo, Miguel, enséñanos la palma de la mano. ¿La palma? Eso es. Hombre, no es la parte más bonita. Yo tengo una mano muy bonita. Sí, me he fijado, me ha parecido. ¿Sabes por qué? Porque tengo manos de artista. Es verdad que tiene dedos largos, las palmas muy cuadradas, que eso es importante. Son manos muy bonitas. Son unas manos muy bonitas. Yo podría ser como Joey, modelo de manos. ¿Te acuerdas de aquella trama? Pues igual, mira qué bonito. No, no, no. Ah, ¿eso es de Joey? ¿De Joey? ¿Quería ser modelo de manos? No, 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 no. Eso es de Senfield. Es de Senfield. No, Joey buscó a su gemelo de manos. A su gemelo de manos. Oh, ¿sabes que me acaba de emocionar que Travis tenga estas referencias de Senfield y Friends? No, no vas a conocer a nadie más friki en el mundo ni que sepa más sobre los capítulos de Senfield que yo. Bueno, Juan. Qué bonito. Vamos a entrar. Sigue ahí. ¿Cuándo viste Senfield por primera vez? Desde pequeña, no recuerdo. No recuerdo. ¿Y le has dado muchas vueltas? Lo veo todavía cada noche, cada puta noche. A mí no acaba de ganar hasta el infinito. O sea, nada de Larry David... No, 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 no. Senfield. Senfield. Vale, vale. Me flipa Senfield. Me flipa Senfield. A lo mejor, sería de la historia. ¿Te cuento una cosa personal con Senfield que me pasó con Jerry? Por favor. ¿Te imaginas? Sí. Yo es que lo digo todo con una autoridad que parece que es cierto. Claro, pero... En realidad sí me pasó con Jerry Senfield. Jerry Senfield actuó en Londres hace dos años, en el Hammersmith Apollo, que empezó a hacer una programación de humoristas impresionante y se traía a los más grandes de Estados Unidos. Ahí pude ver a Luis C. K., vi a Ricky Gervé y por fin cogí una entrada para ver a Senfield. Senfield para mí ha sido un referente alucinante, desde siempre. Desde siempre. Me vuelve loco Senfield. ¿Y por qué os cuento esto? Porque fue la primera vez que me pasó esto. La primera vez que sentí algo que no había sentido nunca. Yo había comprado la entrada, pues imagínate, con seis meses ante la acción. Me fui yo solo a Londres. ¿Qué fuertes? Y me planto en el teatro. Fila seis, pasillo. Estoy allí. Además estaba como una hora y pico antes, estaba con el iPad, viendo cosas, tal y cual. Cuando llega el momento del show y sales Senfield al escenario, por vez primera en mi vida al ver a un artista sobre el escenario, me entró un calor, literalmente, un calor por las piernas, por el pecho, que me costaba respirar y sin darme cuenta el calor en la cara y empecé a llorar. Qué fuerte. Sí. Y solo me ha pasado con Jerry Senfield. Bueno, y cuando conocí a Juan Gómez Jurado, pero solo me ha pasado. ¿Tú has entendido, a lo mejor no llorar, pero una sensación tan emocional, tan fuerte al ver salir a un artista al escenario? Me pasó una movida con mi hermana muy fuerte. Que mi hermana hacía acrobacia, pero yo nunca la había visto hacer nada de eso, ¿no? Era como una cosa que me contaba, que ella entrenaba un montón. Tú oías golpes en la habitación de vez en cuando, pero no dabas cuenta de qué pasaba. Oía caídas y tal, pero... Y de repente un día fui a verla a... ¿Y esos moratones? Fui a verla a una competición que hacía de barra, ¿no? Ella se preparó como un número y fue increíble. Fue increíble. O sea, de repente rompí a llorar porque fue como una admiración increíble y de repente ver como somos gemelas, ¿no? Entonces es como que tienes todavía más vínculo y fue como ver de repente hay una transformación que me impactó muchísimo, ¿no? ¿Tienes una hermana gemela? Sí, sí. ¿De tú misma edad? No. Pero es curiosísimo porque, claro, siendo gemela es todavía más divertido, ¿no? Porque estás mirando a tu propio cuerpo haciendo cosas que... Ya me gustaría que fuera mi propio cuerpo. Mi hermana está cuadradísima, tiene súper cachas, tal. Pero entiéndeme, o sea, es como, en realidad yo podría haber sido ella, ¿sabes? Pero ¿no te has pensado que ella puede sentir lo mismo que tú cuando te escucha cantar? Puede ser, pero fíjate, yo nunca lo he llegado a sentir como yo podría ser ella porque yo no siento que pudiera llegar a tener la fuerza que tiene ella para hacer eso, la verdad. O sea, ¿sabes? Esa cosa que ve todo el mundo de que sois iguales y que es como que lo que puede hacer una puede hacer la otra, yo creo que entre nosotras no lo vemos así. O sea, yo la veo como una persona totalmente diferente, no reconozco mi cuerpo en ella, ni mi cara en ella. Con su propio DNI y todo, ¿no? Sí. Su propia cuota de autónomos. Sí, 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 su propia identidad al final. Pero es que es imposible para los demás porque el que yo creo que o... o sea, tú ves que son iguales, son intercambiables. Lo que nos ha enseñado... ¿Tú qué te gustan las series de televisión? Cosas de casa, ¿lo verías? No. ¿Nunca las has visto? Creo, creo que no. Es que estamos en un punto en el que ya llega un momento incómodo, que ya no sé si esto se puede hacer. Cuando conoces a alguien, ¿qué es preguntar la edad? Sí, yo sí puedo. ¿Tú puedes...? Yo sí puedo. ¿Tú preguntas la edad cuando conoces a alguien, Juan? Sí, pero yo soy un maleducado. Y además soy bastante más jo... o sea, más mayor que ella. Entonces puedo hacerlo, creo. Puedo preguntar de tu edad. Yo creo que bastante tampoco, ¿eh? ¿Cuántos años? Pero primero, ¿cuántos me he echado? Ay, eso es asqueroso. Eso es asqueroso. Esto que acabas de hacer, mira, no es de roja directa, pero es de amarilla. Me da igual, pero tengo margen, ¿no? ¿Cuántos tengo? Pero es que es horroroso lo de... ¿Cuántos me echas? Pero hay que contestar con sinceridad. Cuando a mí me hacen eso, depende de la confianza que haya o del ambiente, normalmente digo cinco según el día. Claro, claro. Pero es tan desagradable que no lo voy a hacer y además yo creo que a estas alturas ya tiene que ser súper machista ese chiste. ¿Cuántos años tienes, Travis? ¿Cuántos te echamos? Yo, yo, 29. Yo... Bueno, venga, hemos venido a jugar. Yo, 26. Gracias. Tengo 30. 30. Ah, mira. Camino de... ¿Y cuántos le echas a Juan? Porque claro, el pelo cano, amigo mío... No, pero el pelo cano no dice, no dice. Es que hay que analizarlo porque él tiene pelo cano de señor ya con una edad o con, bueno, con muchas preocupaciones, ¿no? Que tiene muchísimo dinero. Pero luego lleva ropa joven, como queriendo traicionar eso. Calcetines de Spiderman. Calcetines de Spiderman. A ver, cada uno se disfraza como quiere, ¿sabes? O sea... Es verdad. Yo tengo mis calcetines de Spiderman y tú tienes un anillo con tu logo. Totalmente. Pero te pregunto, ¿cuántos le echas entonces? Yo creo que 40... Pero no me lo digas. No, no, vale. Te iba a estar 42. ¿En serio? Tienes 43. 43. Llevo un rato haciéndolo así con los dedos. Pero sí que quiero mirar porque yo no lo he preguntado por llevarme el gusto de que me digáis que aparento menos, sino por realmente saber qué dirías, ¿sabes? No, pero yo casi siempre acierto la edad de la gente, no sé por qué. Bueno, has estado súper cerca. O sea, sí, hombre, un año de 29 a 30 es acertar. Está bien. A mí me alegra ver que soy el más joven. ¿A ti? ¿A ti te he hecho...? A ver, como acabas que ya tienes amarilla, ¿eh? Yo te lo digo porque puede darse el caso. Te he hecho... 42. 39. ¿39 tienes? Sí, 40... Pues mira, 40 el 4 de junio, el mismo día que mi querido productor ejecutivo, José. 4 de junio cumples 40 años. 40, 40. Ya entro en los 40. Y me está dando un subidón. Fíjate que pensé que lo iba a llevar mal. Pero me está dando una cosa, lo de... Estoy como asumiendo mi cuerpo, ¿vale? Porque yo siempre llevaba una 52 de traje, era una 54 y disfrutón. ¿Sabes lo que te digo? Porque asumo que ya no... ¿Cómo decir esto? Ya no puedo... Ya no soy el chaval espectacular que era. Ahora me tengo que quedar con ser un hombre muy atractivo. Y haber asumido eso me hace más feliz. Pues sí. Me parece, te dije, verlo así. El caso es que lo vende como si se lo creyera, ¿eh? Mira, ¿sabes una cosa que hice en la tele? Pero esto es de verdad... Mira, cosas que nos ha enseñado el confinamiento. Yo engordé. O sea, engordé. Estaba en casa metido, con depresión, y engordé. Entonces llegó un punto que no me gustaba, porque había cogido bastante peso. ¿Pero cuánto, más o menos? 5 o 6 kilos. No es tanto eso, ¿eh? Bueno, suficiente para en la tele que yo llevaba los trajes abiertos como un dependiente de corte fiel. O sea, no podía llevarlos cerrados porque tiraba un montón. Y yo decía, tengo que hacer dieta, tengo que bajar este peso, porque además se me ha concentrado todo aquí en el abdomen, queda horroroso. Y me paré a reflexionar conmigo mismo, ¿y sabes qué pedí? ¿Qué? Que ensancharan los trajes. Pues muy bien. A tomar por saco. Y así me he quedado. Más fácil. Qué vergüenza, por favor, de hombre. Y compré trajes nuevos de una talla más. Y a funcionar. Gordito y feliz. A mí que no me quiten de beber. No, ¿verdad? No. No, porque es que... Es verdad, voy a cumplir 40 palos. ¿Cómo voy a estar a dieta con 40 palos? Como los tíos de esas crisis de mediana edad que se meten al gimnasio. ¿Qué cojones haces estando cachas con 47 años? Subnormal. ¿A ti te parece normal? Un saludo a mi entrenador personal, Marcos Lorente. Yo te sigo queriendo. No es lo mismo estar en forma saludable, que estamos de acuerdo en esto. ¿A ti no te da un poco de asco un divorciado medio calvo de 47 años que de repente se pone cachas? O sea, tú no tienes puesto... No, es que lo estás vendiendo de una forma. Pero ¿no te parece que es un poco como el CIS, Miguel? O sea, marca esta casilla de aquí. Sí, sí, sí. Guau, ya verás cuando se haga el test de personalidad. Ahí vais a flipar. Yo quiero hablar con Travis. No quiero hablar de tus mierdas. O sea, lo de tus trajes me da igual. Pero es que esto es una conversación a tres. Pero no quiero hablar de tus trajes, Miguel. Pues no me saques el tema, gilipollas. ¿A mí qué me estás diciendo? Si eres tú el que lo ha sacado. ¿Cuánto crees que define la ropa una persona? ¿Cuánto... Creo que yo no juzgo por la ropa que llevan. ¿No? Creo que no. Creo que no. Pero no lo sé, igual lo hago. Pero creo que no. No lo sé. ¿Tú, Juan? Yo tengo un amigo que dice que ahora mismo, como distinguir a un hipster de un homeless es prácticamente imposible, pues que ya no se puede... Que lo del juzgar por la ropa ya no vale. Yo leí la biografía de Steve Jobs y a mí me cambió la vida. En un aspecto. Que es el hecho de que él solo tenía un jersey y unos vaqueros. Multiplicados por 15. En su... Dije, hostia. Y a partir de ahí yo cambié. Dije, pues yo solo voy a tener vaqueros y camisetas. ¿Para qué tengo que estar preocupándome por si me tienen que ensanchar los trajes? He tenido que cambiar de talla de camiseta. Bueno, pues es lo mismo en este caso. Que conozca que en mi caso el traje es ropa de trabajo, ¿eh? Claro. Yo paso del traje al chándal. Porque es otra cosa que descubrí en el confinamiento. El chándal, ¿eh? Ese gran olvidado. Ese gran olvidado que el confinamiento ha vuelto a poner ahí. Y entonces, o traje o chándal. Y en el medio para mí solo hay un páramo desierto. Nada más. Y solo me pongo ropa que me haga feliz. Entonces, ¿cómo al súper vas en chándal? Por supuesto. Y a todas partes. Y luego me pongo el traje para trabajar. ¿Tú te comes mucho la cabeza con la ropa para subir al escenario? Yo no. No. Depende del tiempo que haya tenido y tal. A mí me encantaría encontrar ropa que me guste, pero es que el problema es que no la encuentro. No encuentro ropa que me guste. Y Juan, que no le quede bien. No es verdad. Yo tengo un cuerpo escombro. O sea, lo digo completamente en serio. Yo soy bajito, cabezón y culón. Entonces, o sea, tengo el triunvirato de la mierda. O sea, es la peor clase posible de cuerpo. Entonces, no, a mí me queda todo mal. Por eso, esto por lo menos, pues mira, intento defenderme. Y me quita un par de años también. Pero es importante rodearse de gente que te quiera. Es importante rodearte de gente más fea que tú. Eso es lo más importante. Entonces, hoy no está siendo el caso, pero bueno, yo cuando estoy con Arturo González Campos, por ejemplo, yo me siento fenomenal. Pues, ¿sabes lo que dicen? Dicen que hay un efecto que si cuando estás rodeada de gente guapa, pareces más guapa. Si estás rodeada de gente fea, es como que ese feísmo se pega. Me estás rompiendo hoy, Travis, ¿eh? No lo sé, no lo afirmo. Pero hay una teoría ahí. No lo sé. A lo mejor, oye, pues entonces, a lo mejor tengo que empezar a salir más con vosotros. Eso, pregunta. A ver. ¿Tú cuántos años llevas cantando? Diez. Diez años ya. Son muchos años. Bueno, ha ido muy rápido en realidad, ¿eh? La cosa. Hostia, eso es verdad. Es que la vida es una mierda. Es que va a toda velocidad, ¿eh? Cuando te quieres dar cuenta. Tienes 40 años, que es lo que te estaba diciendo antes. Cuarenta y... Bueno, yo 43 ya. Es depresivo. Bueno, ¿pero qué? ¿Pero qué ibas a preguntar? Que me has dejado ahí en ascoas. No, en realidad es... Que a mí me parece que lo que vosotros hacéis es muy difícil, es muy mágico. Es decir, tú tienes tu propio material y sales delante de otras personas a que te juzguen instantáneamente. Yo no tendría cojones. Ah, pero es que yo no salgo a eso. O sea, para mí el planteamiento no es ese. Vale. No es ese. ¿Cuál es? A pesar de que pueda ocurrir. No, pero a ver, a mí me encanta aprender. A eso he venido hoy. No, no, no. Que puede ser muchas veces que haya gente que sí que lo tome así, como ese juzgar. Pero yo salgo a hacer lo que en ese momento me apetece hacer. Independientemente de las opiniones que haya en ese momento. Y a veces lo hago mejor y me voy a casa guay. Y a veces lo he hecho como el culo y me voy a casa en la mierda. Y tardo dos meses en recuperarme. Pero yo en ese momento he hecho algo que me tiraba a hacer. Y hasta el día que me tire a hacerlo. A lo mejor un día ya no me apetece salir a eso. Porque sí que me siento más que voy a salir a algún sitio a ser juzgada. Y entonces ya pierda el sentido. Pero tú tienes muchos más huevos que yo. O eres bastante más insensata. O has llegado aquí a través de una racionalización. Porque la primera vez que lo hiciste, tú eras así. Así totalmente. Inconsciente. O sea, la palabra es inconsciente. O sea, ¿qué has pasado de la insensatez a la racionalización? Yo creo que sigo en la insensatez. Que no he evolucionado. Buah, me parece el momento perfecto para pedirte que cantes. ¿Ahora? Claro, no se me ocurre el mejor momento después de esta entrada. No, no, no. Sí, 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 sí. Vale. Yo creo que es el mejor momento. Porque después de esta cosa de Juan, de sales a que te juzguen, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Porque algo importante, evidentemente, mira, ya que hablábamos de los artistas, es precisamente eso. Enseñar el arte. Así que vamos a escuchar a Travis Bertz. Voy a tocar un trocito. Vas a tocar lo que tú quieras. Vale, porque mis canciones son muy largas y... Eso te oí decirlo en la resistencia de Traigo versiones de tele. Sí, te hacen llevar versiones de tele a veces. Aquí no, aquí cantas lo que quieras. Bueno, ya veré, a ver qué pasa. Lo que tú quieras. Desde lejos divisaba la brujería que haces con la voz Cuando el aire que te pasa va de tus pulmones a mi corazón Y es que suena tan oscuro que hace removerse mi demonio oculto Y se me esparce todo el humo que me pones en la mente Yo como el cielo me nube hoy no puedo ver Más allá del muro que construye tu conjuro Para que no quiera huir a nadie más que a ti Me va agarrando el veneno Va avanzando y va mudándome la piel Va cambiándome por dentro también Ta-ta-ta-ta. ¡Muchas gracias! Yo no sé tú, pero yo escucho a Travis en este caso y a mí sí me parece, tú te apuntabas a la valentía, parece un ejercicio de desnudarse realmente, ¿verdad? Decías, no de esperar a ser juzgado, sino de ser escuchado al final. Sí, bueno, al final sí que hay una parte ahí en la que, pues si te quieres dedicar a esto tienes que mostrarlo incluso en momentos en los que a lo mejor no te apetece y a lo mejor sí que en ese momento se podría considerar más salir a ser juzgado. Pero, no sé, yo lo considero parte de que quiero trasladar lo que hago a día de hoy y me toca desnudarme a veces. Pero tú no tienes esa misma sensación cuando... hay una frase tuya que me gusta mucho cuando presentas una novela nueva que es la de ahora es vuestra, también te enfrentas a eso. Estoy intentando recuperarme de lo que acaba de pasar aquí. ¡Qué hija de puta! Ah, amigo. Creo que ese es él. Ya. Pero mira, hemos tocado. Claro. O sea... ¿Qué decías de los artistas, Juan, que hablábamos al principio? No es justo esto, en realidad, y te voy a explicar. Se quita hasta la chaqueta, te ha dado hasta calor. No, 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 estoy sudando ahora mismo. Claro. Como tú con Seinfeld. Es acojonante, porque a mí me flipa ver a alguien con talento que de repente cruza una frontera, se abre el telón y tú estás viendo otra cosa y luego vuelve a sonreír, como la chavala bajita que es. No soy tan bajita, ¿eh? Bueno, a mí todos me parecen altos, pero por otro lado, pero al lado de Miguel, pero entiéndeme, sabes por dónde voy, sabes, o sea, intentaba encontrar adjetivos y no es tan fácil hacerlo de una. Y eso es lo que a mí como escritor me da muchísima envidia. Quiero decir que nuestro trabajo es súper hiper solitario y ni siquiera asistimos al resultado de nuestro esfuerzo. Son muy jodidos, porque yo no puedo hacer lo que hace ella, nunca jamás sería capaz, ¿sabes? A lo que me refiero. Por eso te digo que es como una cosa que me da como mucha envidia y a la vez admiración. Pero no hablo del resultado, sino el hecho de que, no solo de que seas capaz de hacerlo, sino de que te atrevas. Pero el resultado, o sea, lo que Travis acaba de cantar también es el resultado de un proceso, de un proceso también solitario, como el tuyo cuando te enfrentas a la página en blanco. Eso estaba pensando. Pero yo no leo el libro en voz alta. Ya. Delante de gente. No, pero te hablo, sí, pero el proceso creativo. Vosotros dos partís del mismo lugar. Total. Que es una página en blanco. La persona que yo soy cuando estoy creando no la quieres conocer. Uy, la persona que yo soy. Fíjate, esto me gusta. Esto me gusta, ¿sabes por qué me gusta? Porque esto me recuerda a lo que hemos estado viviendo estas semanas con uno de los, bueno, yo me debía decir, fíjate esto si te lo digo yo, Travis, de los mejores amigos de Juan, que es Miguel Bosé. Que hablaba de que hay, Miguel Bosé en este magnífico ejercicio de abrirse que ha hecho en la sexta, dice que hay dos, que está Miguel y que está Bosé. Y que entre ellos se lleva muy mal, que yo reconozco que he empatizado con él, porque en mi caso está Miguel, que es el, no sé si voy a tener esta broma. Te voy a contar la broma como la escribimos, porque ahora me está dando vergüenza. La broma era, está Miguel, que es el hombre que lleva 20 años casado, que tiene tres hijos, amigos de sus amigos, un hombre casero de los suyos. Y luego está Lago, que no le va a decir que no a una polla. Esta era la broma y me he rajado al final. ¿Hay una Travis cuando canta, no solo cuando canta, no me refiero al desnudo emocional, sino con los fans, con los seguidores, en las entrevistas? ¿Es muy, muy, muy distinta a la Travis en casa? No, yo creo que tengo múltiple personalidad. Entonces todo depende del día que me pilles, tienes un personaje o tienes otro. Pero esos personajes también están por casa, que te diga mi hermana. Hay de todo ahí. Sí, no lo sé, creo que somos todos los mismos. Y vamos allá donde nos pilla el día y según sea un día u otro, sale uno a hablar o sale otro. Te das cuenta que has dicho no y luego has terminado en un sí. No sé lo que he dicho, no me hagas ni caso. Pero es que tú dices que el escritor que no lo querría conocer. Mira, ¿te gustan los Simpsons? No, ya no, me parece. Vale, pero los has visto. Sí, de pequeña sí. Bueno, ahora no, ahora es una mierda. Es lo peor, ¿no? Pero es que se está hablando un poco de eso, ¿no? O sea, es como socorro. Sí, sí, sí. Nos ha distraído la pandemia de lo importante, que es como los Simpsons han ido bajando. ¿Os acordáis de un capítulo que era que Bart tenía un hermano gemelo, esto te va a interesar, que se llamaba Bort y que vivía en el sótano y que tenía los dientes deformes y la espalda contrahecha y que le arrojaban trozos de carne podrida para continuar alimentándolo? Bueno, yo creo que todos los que tenemos algún tipo de trabajo creativo tenemos a un gemelo malvado en el sótano, en tu caso además tienes dos, es literal, sois trillizas, y ese gemelo malvado es el responsable del curro. Eso es una mierda, porque te das cuenta muchas veces de que dices, ostras, esto es, o sea, cuando él sale es el que se encarga del trabajo sucio, ¿sabes? Y sin embargo no le puede dar la luz, porque no es posible. Pero me está costando un huevo seguirte, Juan. Vale, te lo voy a decir de otra forma. Imagínate que yo tuviera dos personalidades dentro y que yo no pudiera activar al gemelo malvado que es el que escribe cuando yo quisiera. Sino que tengo que hacer un esfuerzo tremendo para dejarle salir. ¿A los Jekyll y Hyde? ¿A los Hulk? Sí, una cosa sí, porque es como cuando está él, ya yo desaparezco. Y de hecho todo me parece una... O sea, no sé, están estrellando aviones contra las torres gemelas. Mi hija acaba de caer al suelo y se ha roto un brazo. Todo no es importante, estoy escribiendo. ¿Sabes? Entonces es un ser humano peligroso. Y lo jodido es que cuando le vuelves a meter en el cajón, dices, pues el que tiene talento es él. ¿Sabes? Y si no vuelve a salir. ¿Me explica ahora? Sí, total. ¿Te pasa algo de eso? Sí, pero yo lo considero como la parte animal, como la parte del subconsciente y como la parte que en realidad rige nuestros instintos, pero normalmente al que activamos es al social y al que tiene que defendernos y disfrazarnos un poco ante el mundo. Pero yo creo que esa parte creativa de la que hablas es en realidad la parte como animal al que en realidad tiene un objetivo ahí, que en este caso con el tuyo es estar escribiendo algo y le da igual si su hija... Bueno, en el caso de tu hija a lo mejor es muy jazgo, ¿no? Pero si la vecina... He puesto un ejemplo jodido. Vale, vale. Sí, bueno, lo que sea. Me da igual. Pero una cosa que de repente te deshumaniza, para mí es súper importante esa parte. Y es una parte que me resulta súper interesante de conocer, tanto en uno mismo como en los demás. A ti te pasa, pregunta súper rápida, ¿te pasa que cuando estás trabajando de verdad en el fondo de tu cabeza, estás en casa pero no estás y te lo dicen la gente de tu alrededor? Total, es un trance. Y te dicen... Me hablan, en plan, sí, bueno, pues hoy he ido al supermercado, ajá, ajá. Y entonces ha salido un asesino en serie y me ha dado una cuchillada. Ah, muy bien, cariño. Es como... Estás en tu puto mundo, ¿no? ¿Te pasa? ¿El qué? ¿Ignorar a tu mujer? Como una voz en la cabeza, ¿no? La mía habla en argentino. Yo me refería a que no escuchaba a la persona que tengo al lado del sofá, pero esto me está interesando muchísimo. Muchísimo más. ¿Tienes una voz en tu cabeza que habla en argentino y que suelta chapas? ¿Sabes lo que me pasó? ¿Y que hablas sin parar? ¿Sabes lo que me pasó? O sea, yo últimamente cuando me pongo a componer, tal, tengo a una persona argentina que habla, ¿no? Antes de empezar la canción, antes de empezar la grabación, empiezo a decir mierdas en argentino. ¿Y sabes lo que me pasó el otro día? Y claro, yo grabo todos los ensayos con los músicos y tengo ahí como mi caos de grabadora de voz, donde lo único que diferencio es los días, ¿no? Y entonces a los músicos siempre les paso los ensayos grabados y les pasé sin querer yo una grabación larguísima. Un podcast. De, pues, improvisando tal y hablando mierdas a mí misma en argentino. Y fue súper vergonzoso. Nadie hizo ningún comentario. Por lo tanto, es una cosa que ha quedado ahí como una especie de limbo, pero que les agradezco, ¿no? Que no hayan comentado. ¿Les pagas? Sí. Claro, ese es el tema. O sea, ¿tú por qué te crees que la gente que está aquí al otro lado de las cámaras, que hay una, dos, tres, cuatro, cinco personas, no hacen ningún comentario sobre la ropa de Miguel Lago? Quiero decir que las excentricidades las tapa el dinero estupendísimamente. Pero es que vamos a ver, es otra de las cosas que tenemos los artistas, es el poder ser excéntricos, ¿no? Digo yo. Claro. Si no, ¿de qué? Si esto dura dos días. Es lo divertido. Un poco de brilli brilli, un poco de, ¿no? Un poco de total. Totalmente. Un poco de de Reverb. De todas, de Reverb, de todas esas Travis que hay, ¿cuál es a ti la que más te gusta? Aquí dices tú, si pudiera sería esta a las 24, a esta. Jolín, ¿cómo me gusta esta? Pues una, que no hay nadie al volante. O sea, no hay nadie al volante. Eres un Tesla, ¿no? De repente. Sí, es como la más animal. Precisamente la que ignoraría a su hija moribunda del suelo porque está terminando algo importante. La buena. Y tú, Juan, ¿cuál es el Juan que más te gusta? El que dices tú, ojalá fuera este. A mí me gusta mucho la gente. Me gusta mucho conocer a personas nuevas. Me divierte mucho estar en la Feria del Libro saludando a la gente, etc. Y ese momento en el que yo estoy muy sociable y muy intentando que la gente que viene a ti se lleve un recuerdo bonito y quizás a lo mejor si viene un niño hasta inspirador, porque eso también hay que cuidarlo mucho, ¿no? Eso yo creo que esa es mi mejor parte. En el momento en el que estoy trabajando para hacer felices a los demás. Y por eso envidio lo que acabo de ver antes. Porque tú puedes generar esas sensaciones en las personas y tocarlas al mismo tiempo. Eso es un poder de la hostia. Es guay, la verdad que sí. Yo no lo tengo. Te envidio, ¿eh? Bueno, al final está la parte de grabar el disco y que sería más parecida a la tuya, ¿no? La parte de haber compuesto, haber grabado y que de repente sea algo que cuando alguien quiere lo escuche. Y luego está la parte del directo. Sí que es verdad que en ese sentido la música te da eso. Sí. ¿Es donde más feliz eres? ¿Encima de un escenario? Yo creo que es lo que más sentido tiene para mí. De hecho, grabar no me gusta nada. ¿Y tú? Yo sí, sin ningún género de dudas. O sea, os lo voy a poner jodido, ¿eh? A ver. ¿Orgasmo o aplauso? A mí es una tontería. Orgasmo y después de un orgasmo de la hostia me suelen aplaudir. O sea, yo combino ambas. No, no puedo, no puedo, no puedo, yo particularmente no puedo elegir. ¿Sabes por qué? Porque son, fíjate, va lo de antes. Porque al que aplauden es halago y al que está empujando es Miguel. Entonces son cosas distintas. Vale, pero Travis lo ha pensado, ¿eh? Y ha pasado algo detrás de... Para mí, orgasmo sin duda. Sí. Porque el aplauso a veces significa y a veces no. Vamos a comparar esto, Juan. Juan, hombre querido. Claro. A lo mejor has plantado la pregunta porque estás follando mal, Juan. Y además es que el aplauso, el aplauso no ha pasado, bueno, no sé desde qué momento es así, pero el aplauso es algo obligado. Es cierto. No significa nada. Hay gente que sale, lo hace fatal. Y se le aplaude. Hay gente que yo no respeto nada musicalmente y se le aplaude. Vale. Esa es una de esas palabras que se han llenado de mierda. Voy a replantear la pregunta. Venga, a ver si lo haces bien. ¿Existe algo mejor? Hijo de puta. Existe, y no te lo digo como a ella, lo de ella era un halago. ¿Existe algo mejor en la vida que ver como los pelos de los antebrazos de una persona que está escuchando tu chiste o tu música se erizan y que has tocado algo dentro de esa persona? ¿Existe algo mejor que eso? Eso es muy guay, pero yo creo que hay muchas cosas que están a la altura de eso. Como por ejemplo la nocilla. ¿Qué cabrona es esta pava? Mira, te lo intento redirigir un poquito, a ver si he pillado la esencia por lo menos de la pregunta. No, es que yo creo que por eso es tan buen artista, porque se la suda todo. Tiene un sudaconismo. Ah, no, no, absoluto. Y eso me gusta mucho de ella. Eso es cierto. A mí particularmente es lo que más me está gustando, la actitud vital. Eso me gusta, hay mucho que aprender de ti. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y tú? ¿Yo qué? Que ya no sé de qué hablábamos. ¿Nocilla o pelos erizados? Ah, yo, a ver, yo es que cuando actúo soy muy feliz. Entonces la pandemia, por ejemplo, sirvió después de siete meses sin poder pisar el escenario de un teatro. A mí particularmente, yo lo cuento, lo llevé muy mal. Porque ahí fue cuando tuve conciencia absoluta de la parte tan íntima mía, que es el escenario de un teatro. Entonces lo llevé realmente mal. Porque durante esas dos horas que dura la función, no hay nada más. Igual que cuando cantas, porque eso lo transmites, se nota que no hay nada más. A mí me ocurre eso, que son dos horas de felicidad plena. Ahí no hay hipotecas, no hay agobios, no hay problemas con los niños. Lo que decíamos de Miguel y Lago es que es cierto. Es que los problemas de Miguel se quedan absolutamente fuera. Y del mismo modo, y termino, creo que sobre el escenario, ¿no estás de acuerdo conmigo? Yo por lo menos, es la mejor versión de mí. Y es la más auténtica, porque es la más honesta. Y entonces esa me gusta mucho, porque es muy de verdad. Y a ti también te pasa ese trance del que habla, cuando escribes. Sí. Sí, además es alguien a quien no reconozco tampoco mucho. Yo prefiero que el gemelo malvado se quede en el armario del animal, como decías tú. Que no era Bort, era Hugo. Ah, Hugo, gracias. Es verdad, era Hugo. Eso seguro que ha sido José Oribe, que está ahí detrás de las cámaras. No, 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 lo sabía yo, pero no te quería dejar mal en el desarrollo del relato. Mira, tenemos una cosa, a ver si te gusta, a ver si os gusta, mejor dicho, que es ese elefante. Ese elefante representa el elefante en la habitación. Y en este caso concreto, creemos que es algo, ahí que está escrito en la tarjeta de debajo, que realmente os une y que no podemos dejar de comentarlo. Es ese elefante. Entonces te voy a pedir, Juan, por favor, si lo levantas, la tarjeta creo que está pegada y debajo está ese elefante. ¿Y por qué yo? Que tenéis vosotros, porque estáis más cerca. ¿Tenéis la papel o tijera o algo? Porque estáis más cerca. La mayor estrella aquí eres tú. No, la mayor estrella es Miguel, perdóname. Que ahí tengo que darle, o sea, puedo girarlo con el elefante. Girarlo, eso es, ¿qué pone? Aquí pone mal escrito Joaquín. ¿Me dejas ver? Joaquín. Qué gilipollas sois, de verdad. Qué gente asquerosa, macho. Bueno, el otro día en la escaleta de guión que preparamos, nuestro guionista Joseba escribió Joaquín con U y no se dio cuenta. Pero eso no fue lo peor. Lo peor es que de ahí pasó a Pedro Llamas y en la V2 seguía escrito Joaquín. Y lo han puesto aquí. Y va referido a Sabina, porque no sé si sabes el vínculo tan especial que tiene Juan Gómez Jurado con Sabina. Y no sé si conoces el vínculo tan especial que tiene Travis con Sabina también. Empieza tú, porque el mío es una mierda. Es que es verdad. No sé si el mío te va a gustar. Yo hice una canción muy conocida de Sabina de la mano de Benjamín Prado y la interpreté desde la visión de ella, ¿no? Como una contestación de la versión de los hechos de ella a una de sus canciones. 19 días y 500 noches. Ella le enmendó la plana a Joaquín Sabina. Me gusta mucho, me gusta mucho eso. ¿Por qué no me va a gustar? No sé. Bueno, prefiero que no es algo súper directo con él. No, no, lo mío directo con él. O sea, lo que yo conozco a Joaquín es de que el año pasado, no. A finales del anterior, yo estaba con mi perro, Sam, en un árbol y estaba meando. ¿Tú o el perro? Estaba el perro. ¿Y tú estabas meando? El perro estaba meando. Yo en ese momento no. Bien. Y entonces el perro se dio la vuelta y a veces mi perro es un bóxer, es muy inquieto y entonces de repente se tira por gente. Entonces se tiró, sobre todo después de mear, porque sabes que los perros tienen como esta cosa de reacción, de que cuando han estado expuestos y vulnerables, pues los siguientes instantes son como muy de las uñas para afuera, ¿no? Entonces este es especialmente violento en ese momento. Entonces se tiró encima de alguien y yo le tiré para atrás y dije yo, no, Sam, pero claro, era Joaquín Sabina. ¿Qué dices? Entonces claro, yo le dije, coño, Sabina. Y me respondió, ese que canta y se fue. Y eso es todo lo que yo conozco a Sabina. Pero en mis novelas aparecen citadas muchas de sus canciones porque uno de los protagonistas, que es John Gutiérrez, es un policía de Bilbao, homosexual y sabinero. Entonces él piensa su vida en función de las frases, de muchas frases de Sabina. Y ahí de repente aparecen metidas los peces de hielo y esas cosas. ¿Y cuál es tu frase preferida? Creo que no hay nada mejor que peces de ciudad. Creo que es, no sé si la escribió él, si la escribió Benjamín, si es de Ana Belén, porque sé que ella también tiene una versión, porque yo soy un inculto musical de la hostia. Yo creo que la primera que la cantó fue Ana Belén, pero que era de Sabina. Y luego la cantó Joaquín Sabina. Eso es lo que, bueno, ¿qué cojones lo creo? Lo acabo de decir porque estaba convencido y me están confirmando que efectivamente. Qué poder que da el pinganillo, ¿eh? Sí, sí. A los presentadores de televisión les quitas el pinganillo y están completamente desnudos. Sí, nos quitas el chisme y estamos desnudos. El chisme. Oye, tú entonces entiendo que sí tienes un verso de Sabina que es el que más te gusta. El asesino sabe más de amor que el poeta. Me encanta esa frase. ¿Por qué? Porque es verdad. ¡Uy! El asesino sabe más de amor que el poeta. Me estás dando donde más me duele a mí, ¿eh? ¿Por? Porque yo creo que también es verdad. Pues tendrás que matar a alguien. Hombre, Juan, no, pero como escritor de... Te voy a decir una cosa y ya contesto yo por Juan. Como escritor de thrillers ha dedicado bastante tiempo a pensar cómo matar a alguien. Eso no me cabe la menor duda. Eso cuenta un poco. Es tan sencillo como que yo puedo matar a alguien sin que me pillen. Pero bueno, es muy fácil. En mi caso, porque llevo 17 años pensando en matar gente. Entonces, al final, algo más... Algo aprendes, coño, claro, hombre. Sé hacer bombas, sé degollar personas, pero no lo he puesto en práctica nunca. Pero entiendo la lógica detrás de esa frase. Y es una lógica aplastante. Tienes que amar mucho para ser capaz de asesinar. ¿Verdad? Es eso. Sí. O sea, amar de una forma, ¿no? No a lo mejor como la forma convencional. Pero eso sí te quedas en que un hombre mata a una mujer, violencia de género, etc. Pero si sales de lo primero, tú tienes que querer mucho para ser capaz de matar a alguien. Porque matar a alguien es jodidamente difícil. Y no te digo a tu pareja, ¿eh? No, no. Yo no me refiero para nada ni a violencia de género ni nada. Sino un poco a la forma romántica de entender esa frase, ¿no? Como una pasión que te lleva a hacer algo así. Llámalo amor o llámalo odio. Pero al final es una pasión. Pues lo agradezco un montón. Porque estábamos entrando en un jardín que digo, Irene Montero me va a chapar el programa en el primero. Pero tú imagínate. Brain Heart. William Wallace. Te lo pongo así. Hay que amar mucho a Escocia para matar ingleses. ¿Ahora lo entiendes? Sí, pero por ejemplo no hay que amar mucho a España para matar franceses. Eso no. Basta con tener dos dedos de frente. Porque cualquier persona que sepa un poco sabe que lo que separa a los humanos de los animales son los pirimeos. Eso está clarísimo. Bueno, pues mira, ya que me lo pones así. Tenemos aquí cuatro, nada. Dos preguntitas. ¿Qué? Tipo test guiadas con opciones cada cual más estúpida que la anterior. Pero que la intención es sacar lo peor de nosotros. O sea, nos está quedando una conversación muy chula. Pero todavía, como que más, no hemos sacado. Si ahora, a mí, estoy pensando en la gente que le dices, ¿qué es lo peor de ti? Y te contestan, uf, demasiado trabajador a veces. Sí, esos son los peores. ¿Sabes a gente asquerosa? Sí, sí. O soy, uf, demasiado sincero, tío. Sí, sí, sí. O ese tipo de cosas. ¿Cuál es tu peor defecto? Soy muy perfeccionista. Eso, esa, esa. Esa es la peor. Qué asco de gente, tío. Sí, total. ¿Cuál es tu peor defecto, Travis? Joder, es que tengo que pensar. Son tantos. Yo lo sé, yo lo sé, te lo digo yo. ¿El tuyo o el de ella? Soy excepcionalmente impuntual. No, el de ella no lo sé, pobrecita mía. O sea, yo soy súper impuntual. La gente me odia por ella. ¿No sabes salir antes de casa? No, es que, Bárbara, mi mujer, dice que es porque en realidad el tiempo de los demás me importa una mierda. O sea, que sí, es que hay una falta de respeto muy grande en llegar tarde a los sitios. Pues... O sea, demuestra poca empatía con el otro y que eres un hijo de la gran puta. Yo soy súper empático. O sea, yo lloro con los telediarios, lo digo completamente en serio. Entonces, es que no se compadece nada con el resto de mi personalidad. Entonces, nadie lo entiende. Lo impuntual que eres con lo majo que eres. Claro, o sea, es como... Se me ha muerto el perro, tío, unas flores, no sé qué, voy a tu casa, vamos de cañas... Lo enterramos a las cinco, a las siete y media estás llegando. Claro, y llegaría tarde. ¿Sabes? Es como, yo no te voy a fallar. Antes o después. Pero, ¿entiendes? Me vuelve la imagen a los Simpsons cuando Homer le iba a donar el riñón al padre. ¿Te acuerdas? Sí. Que llegaba tarde todo el rato. Pues igual. Te ha dado tiempo ya a pensarte cuál crees tú que es tu... Mi peor defecto... No sé, a veces soy súper vaga. Súper vaga. De la hostia. Mentira. Ya, pero tengo que decir algo rápido. Tengo un punto de vaga con algunas cosas, ¿sabes? Todos, pero porque, joder, nuestro curro... Es estar en casa. Claro. Entonces te toca procrastinar, pues un día tal, pero a que también echas jornadas de 18 horas. Sí, sí. Pues ya está, entonces de vaga nada. Pero eres de las mías. Yo, por ejemplo, pongo la fecha oficial, firmado el contrato del estreno de un nuevo espectáculo, sin tener espectáculo. Ah, qué guay, pero eso es muy guay. Pero sé que de esa manera, ese día voy a tener espectáculo. Si no, no hay manera. De una manera u otra. Si de una manera u otra, algo voy a hacer. Total. O sea, necesitas ponerte una fecha de... Que sí, la canción, ¿cómo va? Muy bien. ¿La tendremos como habíamos hablado mañana? Sí. A veces sí, a veces viene bien. No sé cuál es mi peor defecto. Que no te conoces a ti misma lo suficiente. Oh, qué feo esto. Quizás pueda ser eso, pero no es porque me considere súper guay en todo. Pero no sé, poco neurótica quizás, pero eso es más conmigo misma que con los demás. No, eso no vale. O sea, vale lo de la impuntualidad, por ejemplo. Mira, te voy a ayudar. ¿Sabes? O sea, cuando comes echas muchísimas migas. ¿Comes con la boca abierta? No. No, tampoco. ¿Te duchas todos los días? Sí. Joder, macho, no hay manera con esta chabala. Es que es estupenda. A veces soy un poco cerrada en la impresión que me da la gente. Esto me gusta. Eres prejuiciosa. Pues mira, vamos a ver si lo es. No, mira qué bien. Jole, Travis, qué maravilla. Porque yo le he dado a cada uno una tarjeta, antes de empezar el programa, que ya estamos terminando, nos queda apenas un par de minutos, para que, la tarjeta de a priori, para que escribieran cómo creen que es la persona que te ibas a encontrar. Entonces... Ah, yo tengo mucha curiosidad. Os la voy a dar. A ver, esta creo que es... Sí, esta es la de Travis. Travis, te la voy a dar a ti, para que leas lo que Travis escribió a priori, que se iba a encontrar contigo. No te inventes nada. Vale. Venga, vamos a ver qué ha escrito Travis sobre ti, antes de conocerte. Una persona increíblemente sexy... No. ¿Te imaginas? Estoy haciendo de Miguel Lago, ¿sabes? Lo que pasa es que no queda bien. Porque para hacer eso hay que tener el físico de Miguel. Sí. Es que es verdad. Mira, macho, yo no tengo falsa modestia, porque yo fui un adolescente muy feo y me he convertido en un cañón de tío. Entonces déjame disfrutar. Eres un nuevo guapo. Sí. Eres un nuevo guapo. Y los nuevos guapos son como los nuevos ricos. Desperdician su guapura. Ya verás el día que siguiendo un nuevo guapo tenga dinero. Eso va a ser la hostia. A ver, ¿qué pone? Escritor intelectual con la capacidad mágica de la conexión a través de la ambientación, ser inspiracional, currante y exitoso, alzado, como dibujo minimalista e inconfundible. Esto lo ha escrito de una persona muy inteligente y que no me conoce. Pues se dan las dos, porque no te conocía y es muy inteligente. De aquí, bueno, eso es obvio, creo que ha quedado claro. De aquí se desprende una persona que sabe escribir muy bien, que tiene un uso de la subordinada muy interesante y la capacidad de abrir un símil simplemente con un nombre adjetivo y copulativa. O sea, no le pongo un pero. Maravilloso. Pues esa tarjeta te la quedas, que es un regalito. Y aquí viene una descripción tuya también. ¿Has puesto una mía? Ah, pues eso no lo habíamos pedido. Pero nos la he dicho el equipo. A ver, esta no te la habíamos pedido, ¿eh? Tipo valiente del que aprender modales, de humor efervescente y arriesgado. Parece que me conoces de toda la vida, Travis. Toma, la tarjeta de Juan. Esta es tuya de recuerdo. Ay, tineros. A ver, Travis, dos puntos. Alguien que me va a hacer sentir mayor. Bueno, qué feo esto, ¿no? Lo sabía, estaba convencido. Escucha, yo soy un señor mayor. En todo mi ser, soy un señor mayor. O sea, yo no puedo hacer sentir mayor a nadie, porque no hay nadie más mayor que yo. Pero tú tienes 29 años. No, tengo 30. Bueno, tienes 30 años. Llevas 10 años en la música. Eres un artista del copón. ¿Y yo qué he hecho con mi vida? Pues ganar dinero, Juan. Mira, ¿se cumple? Esta pregunta es para ambos, para cerrar. Hay una descripción tuya en esa también. Sí, perdón, la tengo que decir antes. La tuya era alguien que me va a hacer sentir muy mayor, ¿no? Sí. ¿Y la de Miguel? Alguien que me hace sentir listo. Pues me gusta. Me gusta que digas eso. Porque significa que la gente que está conmigo se siente mejor. Claro. Y tú ya sabes que igual que tú tienes una lucha encarnizada por la cultura, yo tengo una lucha encarnizada por la ignorancia. Porque yo estoy aquí para entretener y que la gente se ría. Si queréis aprender, tenéis Todopoderosos y las chapas de Juan y los libros. Yo estoy aquí para... Pero te das cuenta que lo venden como si fuera una ONG. O sea, ignorante sin fronteras. Que sí. Que yo no estoy aquí... Bueno, que es en serio. Yo no estoy aquí para que la gente aprenda. Vale, la última. Ah, ¿se ha cumplido la priori que escribiste sobre Juan? Yo creo que sí. En mi caso sí. ¿En el tuyo? Sí, pero me he quedado muy corto. Porque, ¿sabes por qué? Porque es lo malo, es apadrinar un programa. Que si a mí me dicen que yo tengo que soltar una chapa como la tuya, me lo curro un poco más. Pero me han asaltado con un bolígrafo y me han dicho, pon algo sobre ella. Y digo, si no sé quién es. Pero lo que sí que me... ¿Sabes con lo que me quedo? Con que de verdad esto creo que sí que ha servido. Para poder conocer a alguien a través de, simplemente de la improvisación. Es decir, ¿quién está al otro lado sentado aquí como es esta persona? Pero creo que esta charla podía durar horas y horas, ¿verdad? Sí, está muy guay. Si nos dieran alcohol y... Yo tengo alcohol, no sé tú. Ella sí. Es una condición que puso para venir. Yo no, porque cuando me dan cerveza eructo, entonces no puedo. Que eres un señor. Bueno, como sois, que no sirve a precedente, pero bueno, la verdad es que sí. La verdad es que va a servir de precedente porque esperamos que pueda ser cada semana. Tengo que leer el nombre. Bueno, pues voy a hacer un regalo, que es lo que procede, ¿vale? Que es gracias a Onua Pelusa, que es quien nos ha hecho este regalito, uno de nuestros patrocinadores, que estas cosas hacen falta para que estas cosas sean sostenibles. Así que ya sabéis, dadnos vuestro dinero. Y mira qué regalo nos han hecho. A ver si os hace ilusión. Tu propio Funko. No creo, no creo. Para ti. No me lo creo. ¿Y yo? Guau, ¿lo puedo sacar? Guau, me encanta. No lo abras. No lo abras, Juan. No sabe lo que es. Pierde el valor. No lo abras. Luego ya en tu casa es lo que te dé la gana. Pero aquí, a ver, que es como un niño chico. Es como un niño chico. Por supuesto que tienes tu Funko, Juan. Por favor, pero mirad qué maravilla. Qué locura. Lo único que me han puesto, demasiado, demasiado, o sea, el pelo está demasiado negro. Pero me encanta, porque estoy súper sexy. O sea, parezco Tony Stark, macho. Claro. Esto es lo más guapo que voy a estar en mi vida. Además está hecho a escala, ¿eh? El tamaño de la cabeza también. Y la altura. Alucinante. Me flipa. Mira, dinero no nos han dado, pero lo que nos llevamos... Me encanta. Es brutal, ¿eh? Joder, estoy como una mañana de reyes. Estoy súper contento de que os haya gustado. Qué guay. Pues sí, pues vuelvo a repetir. Le damos la gracia a uno a Pelusa, que además los hacen de manera artesanal. Quiero decir que podéis entrar en su página web y podéis entrar ahí y encargar vuestros propios Funkos. Qué bonito. Pues ha sido genial. Me lo he pasado muy bien. Pues os lo agradezco muchísimo. Me está diciendo José cosas, pero yo creo que ha llegado el momento de despediros, de terminar. Y nada, es que tengo más cosas, pero yo no sé dónde la tengo y no me quiero levantar. No, pues no tengo más. Mira qué hype estoy creando. Ah, sí. Sí, esta. ¿Esta la puedo regalar? Sí, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? Porque es que... Si no se la regalas tú, se la regalo yo. Es que lo sé. O sea, es que estaba claro. Porque la pregunta es qué mejor manera de conocer a Juan, igual que, ¿verdad? Tú hoy has podido conocer un poquito a Travis a través de su arte, pues que tú conozcas a Juan a través de la suya. Oye, pues yo os he traído unos discos. ¡Oh, pero bueno! Pero están en la cazadora. Pero están en la cazadora. ¿Dónde está producción? Están en el bolsillo. Por favor, id a la cazadora de Otna persona que no conocéis y buscarle entre los bolsillos. Te lo regalan ellos, ¿eh? Yo no sabía que lo tenía que traer si no lo hubiera traído. Pero tengo muchísimos. Por favor, faltaría más, pero no te preocupes. Mira, mira, mira. Muchas gracias. Me lo vas a firmar. Me gustaría mucho que me lo firmaras. Hombre, claro. Muchas gracias. ¿Sabes que yo solo tengo... ¿Tenemos un rotu por ahí? ...firmados dos discos. Uno es de la banda sonora de Baby Driver, que me lo firmó Edward Wright, el director. ¡Qué guay! Otro es... No sé quién es. Edward Wright. No, pero da igual. No sé quién es. Son Miss Party, que la habrás visto. Otro es de Enrique Iglesias y ahora el tuyo. ¡Guau! ¡Qué guay! Yo tengo... Ya apuestros a contar. Que por cierto es el cantador de Enrique Iglesias. Yo tengo dos firmados. En este caso son vinilos. Yo soy de vinilos. Tengo dos. Uno de Camilo Sexto, algo de mí, el primer disco que editó Camilo. Y este te va a gustar, que además lo saco en el show, todo al negro, Teatro Calderón. De Miguel Bosé. Bajo el signo de Caín. Pero si a mí Miguel Bosé me encanta. Sí, nos gusta Bosé. Nos gusta Bosé. Nos cae mal Miguel. Y luego espero añadir a la colección, y esta sí es la última pregunta que os hago, mientras Travis nos firma. Bueno, yo también quiero que él me lo firme. Sí, pero luego se da igual. Pero necesito que me contestéis a una pregunta, porque yo he montado todo esto y me estoy gastando el dinero como productor con un único objetivo. ¿Ganar dinero? No. ¿Ser famoso? Ya lo soy. O sea, que no es ese el objetivo. No, no, no. Y estás casado, así que no me quedan más opciones. La pregunta es, ¿tenéis mano, tú que estás metido en la música, tú que eres una estrella de la literatura, ¿tenéis mano para que yo pueda conocer a Elton John? No juegues con mis sentimientos. Haciendo una pausa larga, si me vas a decir que no te lo pido, por favor. Yo te lo consigo. ¿Tú quieres conocer a Elton John? Yo sí. Yo nada me haría más ilusión en la vida. Ahora, viendo lo que me pasó con Selfie, con Selfie, digo, con Elton igual me me hago encima. Sí, sí, me da, me da, tengo que ir con, tengo que ir de porros y orfidal hasta arriba. Para conocer a Elton. Va a hacer, cuando aparezca Elton John, vas a hacer el Rocketman, ¿no? Total. ¿Sabes qué me dicen? Mira, el 22 de octubre tengo entradas para verlo, si Dios quiere, y la pandemia nos permite, en el Palau San Giorgio y Barcelona. ¡Guau! Tengo tres entradas, fila siete. Me he dejado un dineral. Voy a ir con mis dos hijos mayores. Tienen más ilusión que yo, pero no por Elton, sino porque siempre dicen, queremos verte papá cuando salga. Y mi hijo me vacila mucho con sus diez años diciéndome, cuando salga vas a llorar, te vas a desmayar. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo hago cuando te desmayes? O sea, que yo he montado para esto. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Travis, por haber venido al primero. Conózcanse, Comedy Room, vuestro canal de Twitch de referencia. El martes que viene, más. Mejor no lo sé, pero lo intentaremos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.